Muchachos, muchachonas y muchachitos, los quiero invitar a una cosa muy especial, por eso me pongo el sombrero Quiero que sepan que el próximo miércoles 26 de mayo, el próximo miércoles a partir de las 4 de la tarde tendremos grandes sorpresas para todos ustedes Iniciaremos más antes nuestro programa de conectados porque vamos a conmemorar, vamos a celebrar uno de los días más maravillosos de este mundo El que todos los días debiéramos de vivir, se trata del día de las madres, los invitamos porque habrán grandes sorpresas Tendremos música, artistas invitados y muchas historias para que ustedes disfruten Será una tarde fenomenal, llena de muchas sorpresas como ya lo hemos dicho, por eso dejen todo, organizen todo, hagan sus quehaceres el día miércoles en la mañana Para que estén con nosotros conectados a partir de las 4 como ya lo hemos dicho de este próximo miércoles 26 de mayo Será la cita especial con Opur Televisión, será la cita especial con Conectados, el programa que trae historias Pero que también renombra y conmemora esas fechas especiales como el día de las mamás, las mamacitas, las chicas más lindas de nuestro municipio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!